No es el que queríamos, pero tampoco es malo. Nosotros realmente evocamos el 50%, pero bueno, se logró un 40.45% y con la cláusula de revisión automática, así que tampoco es malo. Recordemos que se nos da ahora en marzo cuando cobremos el 16.21%, así que es positivo. De ahí tenemos el 8.08% en junio, el 8.08% en agosto y el 8.08% en septiembre. ¿Todo esto a revisión también? Sí, siempre teniendo en cuenta que la inflación no supera estos margen. ¿En cuanto al crecimiento anterior, qué se mejoró por parte de los millones? Y se mejoró en la forma en que se daba. Bueno, no olvidemos que ellos apuntaban a un acuerdo en forma bimestral y con un pago, por ejemplo, nosotros íbamos a percibir enero y febrero, recién en abril. O sea que mirándolo bien no es tan mala la oferta. ¿En relación al resto de los temas? Bueno, claro, nosotros hemos fijado todas las fuerzas también en los otros temas, titularización docente, reconocimientos médicos, las instituciones como están, las escuelas técnicas, el listado de orden de mérito, hay varios temas, varios temas que tendrían que tratarse. Bueno, ya hemos salido de esto del acuerdo, ahora tenemos otra reunión pactada ya para el primero de abril a las 9 de la mañana en el Ministro de Educación, en donde nosotros vemos que hay buena predisposición, pero lo único que no nos gusta, particularmente desde Ateca, no nos gusta tanta burocracia, tan lento, tantos pasos lentos, no, queremos ir, que sea más ágil, más dinámico todo esto, y que le demos una solución a todos estos temas y que nos pase tanto tiempo. Tenemos asambleas docentes, hace cuánto que empezaron las clases, todavía no tenemos la asamblea docente. Ellos dicen, sí, estamos trabajando en la asamblea docente, sí, pero no están siendo, hay colegas que están sin trabajo.